hola mis queridos gracias por estar ahí una vez más hoy habremos de introducirnos dentro de la lección número 33 la última del tercer curso básico de la obra del cristo para luego en la próxima lección entrar en el cuarto curso básico la lección de hoy título es dios la divinidad en el hombre unión del hombre con la divina fuente pero antes la invocación al maestro maestro querido permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual de paz comprensión salud prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos la perfección es dios y la perfección se manifiesta a través de todas sus obras cada ser cada sol cada mundo todo lo creado por dios es perfecto en sí mismo todas sus obras son perfectas aún dentro de la perfectibilidad que significa la necesidad de su perfeccionamiento constante es decir la necesidad de evolucionar constantemente hacia la perfección perfeccionamiento significa en el aspecto humano y material acercarse a lo que ustedes consideran la perfección y en el aspecto espiritual perfeccionamiento significa encaminarse hacia la perfección que es dios el camino evolutivo es pues camino de perfeccionamiento esto significa que la perfección del ser es susceptible de perfeccionamiento por cuanto todos los seres siendo perfectos en sí mismos por ser obra de dios necesita seguir el camino del perfeccionamiento para llegar a la perfección que dios única perfección absoluta dios está en todo lo que él ha creado dios al crear se da a sí mismo y se manifiesta y vive en su creación el hombre se ha acostumbrado a considerar a dios como un ser a quien debe dirigirse en forma personal en realidad esto ha sido necesario en su mundo debido a la incapacidad de la mente humana para comprender la verdad sin embargo llegó ya para los hombres el momento de una mayor comprensión de la verdad y por ello están ahora encarnados en la tierra miles y miles de seres cuya mente humana está capacitada para la comprensión y asimilación de la verdad que ahora debe recibir la humanidad ellos transmitirán a sus hermanos la verdad que han recibido y que será legada a las generaciones del futuro al elevar sus oraciones al todopoderoso lo hacen con la íntima convicción de que se están dirigiendo a un ser aquel que tiene en sus manos poder absoluto sobre su vida y sobre todo lo que ustedes necesitan o anhelan recibir Dios no está en un lugar determinado le llamen cielo paraíso o con cualquier otro nombre Dios está en ustedes a su alrededor y absolutamente en todo lo que existe por lo tanto deben procurar encontrar a Dios dentro de ustedes mismos encontrar a Dios en sus hermanos encontrar a Dios en todas las manifestaciones de la vida que le rodean al encontrar a Dios en ustedes mismos y en consecuencia capacitados para resolver sus problemas y para orientar positivamente su propia vida y la de los demás por ello es necesario sentirse en Dios y sentir a Dios en ustedes cuando se sienten apartados de Dios por considerarse indignos cuando se sienten apartados de Dios por saberse pequeños cuando se sienten apartados de Dios por suponerse lejanos ustedes mismos impiden que la divinidad que está en ustedes surja y actúe como les es necesario y está en sus manos lograr estos conceptos podrían constituir un peligro para seres carentes de la preparación espiritual necesaria porque tal vez le daría la sensación de un poder propio que en realidad el humano no posee pues el poder interno es poder espiritual aunque pueda manifestarlo humanamente es poder divino poder emanado de Dios y poder que solo debe ser utilizado positivamente cuando el hombre intenta utilizar negativamente el poder divino que se encuentra en él cuando intenta utilizarlo en oposición a la ley del amor el poder se polariza de inmediato en sentido inverso transformándose en poder destructivo cuya acción por la ley de causa y efecto alcanza al propio ser mis queridos hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida nunca muchas gracias muchas gracias largas 0 máis lágrx o